Existe un déficit de agentes de ministerios públicos en San Luis Potosí, según se reporta desde la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el titular del organismo, José Luis Ruiz Contreras, se abrió una convocatoria que busca dar vuelta a las cifras y así abonar a la Procuración de Justicia. Está aperturada, todo depende de los perfiles también y las personas que se inscriban en su momento. Se cerrará la convocatoria hasta el próximo día 15 de enero de 2024, en donde a partir de ahí comenzaremos a recibir la documentación para iniciar el proceso de reclutamiento. De esa manera habló sobre las plazas que requieren ser ocupadas al interior de la Fiscalía, mismas que están sujetas a un tema de recursos. Todo depende de la disponibilidad también del presupuesto al que tengamos. Siempre existe una necesidad de incorporar, en este caso de agentes de ministerio público, pudieran ser hasta 30 agentes, pudieran ser, pueden ser menos, pero no obstante que tengamos las plazas, deben cumplir con los requisitos y con las calificaciones que corresponden. La selección de los nuevos perfiles también estará sujeta al diseño de la convocatoria, lo que está determinado en ella y los resultados que obtengan los interesados. Resaltó que en los próximos días concluye una convocatoria que apertura el año anterior para sumar agentes. Sí, sí la hay y tan es así que está concluyendo en estos días una primera convocatoria que se aperturó precisamente el año pasado, concluye en estos días. La semana pasada concluyeron los exámenes finales. Estamos esperando los resultados del cuerpo colegiado que practicó y estuvo al frente de la convocatoria para definir quiénes son aptos y cumplieron con todos los requisitos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.